Amigos del Brunch de los 40, seguimos con informaciones, seguimos con invitados que nos encanta tenerlos aquí en cabina y nos acompaña el día de hoy para hablar de esas cuestiones de la reforma laboral, particularmente lo que está enfocado a esas plataformas digitales, a todo lo que se está moviendo literalmente para llevarte a la casa, que si del súper a la casa, que si del trabajo o del restaurante favorito a tu trabajo a la casa. Estamos pues hablando de Didi, de Uber, de Airbnb también, de Rappi, de Rappi también. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes y muy contento de tener esta noticia, sobre todo para toda la gente que nos escucha. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado estos servicios de transportación como Uber, como Didi, entre otras aplicaciones? O bien hemos pedido algún producto, hemos pedido el súper incluso por medio de estas aplicaciones también, las comidas, platillos, etc. Y vemos a los hombres, los que andan en coche, transportándose, los que andan en moto, los que andan en bicicleta o incluso caminando, llevando y prestando este tipo de servicios que fíjate, increíblemente no se había hablado de ellos, no había seguridad social para ellos. Y a todas luces era una prestación de un servicio subordinado, porque te dicen a dónde ir, hay reglas de cómo prestar ese servicio, hay alguien que te está indicando cuándo, cómo y dónde tienes que prestar los servicios. Y finalmente esto habla de una subordinación. La semana pasada se anuncia ya por parte del gobierno la propuesta y esta iniciativa para poder reformar la Ley Federal del Trabajo e incluir un capítulo especial dentro de la ley laboral en donde se pueda regular ya este tipo de trabajo, este tipo de prestación de servicios y sobre todo la generación de derechos para todas las personas que prestan sus servicios. Y ojo, este es un tema importante porque estamos hablando de cerca de más de 680 mil personas que están bajo este tipo de prestación de servicios. Ojo, aquí hay dos situaciones. Una, muchas veces te accidentas, sobre todo el tema de las motos, las bicicletas, tú sabes que la educación vial en este país desafortunadamente son pañales en ese sentido. Y hay muchos accidentes. Se accidentaba la gente y desafortunadamente no existían los elementos o mecanismos para que estas personas pudieran tener acceso a la seguridad social, que pudieran tener atención médica, que pudieran de alguna manera pues ser atendidos de manera oportuna, ¿sabes? Entonces, hoy esta reforma habla de que las personas, todas estas 680 casi, que están bajo este concepto de prestación de servicios, puedan por el hecho de estar en activo, es decir, en estar llevando a un cliente, estar llevando algún producto o algún servicio, en ese momento se entiende como tiempo efectivo de trabajo. Claro. Si tú estás en este tiempo efectivo de trabajo, vas a tener derecho a esta seguridad social, es decir, a los accidentes que puedas tener van a estar cubiertos dentro del plan del seguro social, que es bien importante. ¡Qué padre! Mira, hablando de los números, las estadísticas no mienten, Mario, y justo ahorita lo que platicabas, ¿no? Se estima que hay 658 mil choferes y repartidores de plataformas digitales a los cuales hoy les decimos ¡Hola, bebés! ¡Hola! Porque nos están escuchando quizás mientras están haciendo justo, están trabajando, están llevando gente o transportando, no sé, cualquier cosa que les hayan solicitado. Dentro de estas plataformas, 41% de los choferes y repartidores, es decir, 271 mil supera el salario mínimo mensual. Que esto que estás diciendo es bien importante, porque esta reforma lo que habla es de estos 271, 272, dice el gobierno oficialmente que existen, perciben un salario mínimo por lo menos de estas plataformas. Si la gente que nos está escuchando, que presta estos servicios, están dentro de este supuesto, entonces van a tener derecho, fíjate, a todas las prestaciones consideradas como si fueran trabajadores, entre ellas la seguridad social. No solo por lo que tiene que ver al rubro de accidentes de trabajo, sino a todos los derechos que cualquier otro trabajador pudiera tener. Hablamos incapacidades, maternidad, cesantía, vejez, incluso van a poder tener acceso al tema de aportaciones al InfoNavid. Con ello van a poder incluso ser sujetos de un crédito y van a poder solicitar créditos al InfoNavid. Eres ahora sí visible financieramente además. Además, porque además lo son, porque además les descuentan impuestos, porque además tienen que pagar ciertas comisiones. Entonces, todas estas circunstancias ya tienen que estar reguladas. La propuesta habla de tener que celebrar un contrato y en ese contrato ya sea anexar o integrar al mismo contrato todos esos lineamientos, todas esas disposiciones, reglamentaciones que tenga la aplicación. ¿Cómo viene Mario? A ver, porque justo yo creo que el tiempo mínimo laboral es de ocho horas, ¿no? Aquí en México. Pero incluso hay preguntas de los bronchers, a los cuales también los invitamos a que nos escriban, nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas. Y justo Laura nos dice, yo soy mamá y solo trabajo de dos a tres horas al día. ¿Cómo me va a afectar esta nueva ley? Porque no quiero trabajar las ocho horas correspondientes. Está buenísimo, está buenísimo. Te voy a decir por qué. Porque esto va a depender de este salario mínimo del que estamos hablando mensual. Es decir, tú te vas a hacer acreedor a estos derechos con el solo hecho de generar un salario mínimo mensual. Pero eso no significa que vas a tener que cumplir un horario de trabajo como un trabajador normal. No, fíjate, aquí lo importante es que tú vas a poder seguir teniendo libertad de horarios. Yo te voy a decir cuántas horas, yo no te voy a decir cuántas horas ni te voy a decir cuántos días vas a trabajar. Tú tienes esa libertad como la tienen hoy estas personas de poder decidir cuándo y a qué hora trabajar. Puedan tener la libertad de elegir a qué plataforma o a qué plataformas van a querer estar trabajando. Va a seguir existiendo esa libertad. Es decir, lejos de perder algún derecho o adquirir alguna obligación en específico, están adquiriendo derechos, que es importante poderlo tomar en consideración. Van a seguir teniendo la libertad de elegir dónde quieren prestar los servicios. Hay muchos choferes, por ejemplo, hablemos de Uber y Didi, en donde el mismo chofer está inscrito en las dos plataformas. Y entonces, de repente en Uber no tiene clientes, no tiene solicitudes de viajes. Se mete a la otra aplicación y ahí tiene más solicitudes. Entonces, esta libertad que hoy están ellos teniendo, la van a seguir manteniendo. Por lo menos eso es lo que se plantea en la propuesta de que se siga generando y se siga manteniendo. A eso agrégale que van a tener derecho al pago, por ejemplo, de reparto de utilidades, donde ya van a participar de la utilidad que está generando la aplicación. El algoritmo de la aplicación va a estar muy bien definido. Se va a anexar, como decía yo, al contrato y va a explicarse ahí cómo funciona el algoritmo. ¿Cuáles son sus restricciones? ¿Cuáles son sus obligaciones? Claro. Y que queden muy bien descritas. Bien, hay más preguntas. Nos dice Alberto, yo soy repartidor de Uber y no quiero cotizar en el seguro porque este es mi trabajo extra. ¿Cómo le puedo hacer? No le va a causar ningún tipo de perjuicio. Al contrario. Claro, si va a tener un contrato. No, este tipo de aplicaciones, la ventaja que tienen es eso, que tú tienes la elección de decir cuándo y cómo poderlo prestar, cuándo quiero, cuándo me conviene, cuándo puedo prestar el servicio. El hecho de que lo vayan a hacer de esta manera no significa que ya no puedan laborar en otro lugar o que no puedan tener una calidad de trabajador con otro patrón. Ok. No se va a ver afectado. Hay más preguntas. Mario nos dice por acá, Pablo, si yo no llego a los 7 mil pesos del salario mínimo, ¿me puedo abstener de tener este supuesto derecho? Sí, claro. Primero, no es supuesto. Se entiende que sea un derecho garantizable. Es complicado. Fíjate, aquí lo que se propone es que el Seguro Social, en este caso, crea un programa piloto, porque esto es nuevo para todos. Y esto, obviamente, hay muchos que no trabajan mucho tiempo, no trabajan muchas horas. Es un programa que va a estar interesante y suena interesante ver cómo va a operar. Ahora, este no es un supuesto derecho. Si él no llega a adquirir este salario, este promedio de salario mensual mínimo, lo que va a pasar es que él va a seguir teniendo un derecho en caso de accidente. En caso de que se accidente en la moto, en el coche, en la bicicleta, caminando, en la prestación del servicio, en el tiempo efectivo de trabajo, va a poder reclamar ese derecho, ¿de acuerdo? De atención médica, del servicio médico como tal, de la prestación como tal, porque va a estar asegurado contra esos accidentes. Entonces, él puede optar por eso. Incluso, incluso por ahí se habla, en el caso de que no llegues a este mes de salario mínimo, lo que puede ocurrir es que el trabajador o el prestador de servicio tenga la facultad de poder él pagar un seguro por su propia cuenta y riesgo. Entonces, en este caso, la persona que nos habla, nos dice, no lo quiero, bueno, pues no lo vas a tener. Salvo el caso de que haya algún accidente, pues sabes que vas a estar protegido para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Claro, y supongo que, en efecto, ¿no? Existe esta modalidad, incluso en este, digamoslo, camino laboral, en el que si tienes, o esto es tu segunda, tu tercera chamba, en tus ratitos libres, tu checador laboral es en cuanto activas tu servicio en la plataforma. Es decir, para ellos, ¡pim! Ya es luz verde y dice, ok, ya está trabajando y en cualquier momento, Dios, guarde la hora, puede haber alguna eventualidad no deseada, como un choque o algún accidente, y a partir de ese momento, cuando se active en valla o que estén laboralmente activos, es como, ok, me está checando que está prendido, literal. Justo, es el tiempo efectivo de trabajo. Yo estoy en ruta, estoy llevando a un pasajero. Ah, bueno, ese es tu tiempo efectivo de trabajo. No quiere decir que si yo hago un viaje de 10 a 10 y media, y luego hago otro de 2 a 2 y media, y luego otro de 10 a 10 y media de la noche, no quiere decir que estoy trabajando esas horas interrumpidas, no. El tiempo efectivo de trabajo es ese tiempo que voy a utilizar para prestar el servicio de manera específica. Bien, ok. Hay más preguntas. Suena, me encanta esto. Bueno, ahorita saltamos con Juan, pero Alberto nos dice, yo trabajo como 10 horas diarias, pero en diferentes plataformas. Voy de una a otra, dependiendo de la hora, tendré que decidir solo por una. Bueno, más o menos. No, aquí volvemos al tema. Lo que se plantea en esta propuesta es que tengas esa libertad. Vas a seguir teniendo la libertad de escoger en qué plataforma, en cuáles vas a estar, en cuáles no vas a participar. En el tema, por ejemplo, de las mujeres, que estoy viendo que están muy participativas, por ejemplo, también se van a aplicar políticas de no discriminación, de que no haya maltrato, que haya respeto a los derechos, y sobre todo igualdad de oportunidades, que es muy importante también para el tema laboral. Bien. Juan, ahora sí nos dice, suena bien bonito y todo, pero supongo que a todo derecho hay una obligación. ¿Cuáles serán las nuestras como repartidores? Hoy la reforma no las está planteando como tal. Obviamente tendrán ellos que alinearse a las disposiciones del algoritmo, así lo especifica, y tendrás que cumplir con todas las disposiciones que hoy ya están, que hoy ya cualquiera de estas aplicaciones tiene ciertas reglas, tiene ciertos formulismos. ¿Cómo voy a hacer la entrega? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Necesito una contraseña? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? ¿Cómo tengo que presentarme ante el cliente? Etcétera, etcétera. Todo esto finalmente ya está establecido. Esto es lo único que se va a hacer, es darle formalidad e integrarlo a un contrato de trabajo. Suena muy bonito, tiene toda la razón esa persona que nos habla. A mí me gusta cómo se oye, a mí me gusta cómo suena. Creo que hasta voy a dejar mi chamba ahorita por irme de Uber. Yo también lo estoy pensando. Por luego repartir, dije, aquí me pidieron tortas. Pero fíjate, aquí lo importante es cómo lo vamos realmente a llevar a cabo. Falta, falta todavía la aprobación, falta que se lleve a cabo el análisis por parte de las cámaras correspondientes. Ok. Pero ya la propuesta en sí misma creo que es interesante y creo que genera derechos. Yo veo mucha inquietud en la población, en el público, que nos dice qué obligaciones voy a tener y no me conviene y no porque entonces ya me van a fiscalizar. No, no, no. Pensemos que esto genera derechos. La intención misma de la propuesta es generar ese derecho, que estén protegidos. ¿Cuántos trabajadores en estas plataformas existen que han sufrido accidentes y no tienen cómo atenderse, no tienen cómo cubrir esas necesidades básicas, médicas, físicas, económicas para poder sufragar un accidente? Y hay muchos que incluso ya no pueden seguir trabajando. Bien, ahora, aquí la cosa es, bien por los que forman parte de un programa de este tipo de plataformas, pero a nuestros amigos taxistas de los taxis rositas, ¿qué onda? Esa es otra harina de otro costal. Ayer un taxista nos preguntaba justo eso, ¿no? ¿Y yo qué? Sí. ¿No? Yo también tengo derecho. A ver, aquí hay que tener muy en cuenta que en el caso de los choferes de estas plataformas, las plataformas están cobrando un servicio, te contratan de manera directa o indirecta a ti para poder prestarlo y de ahí es que se generan estos derechos. En el caso de los taxistas, vamos a llamarlos particulares, que están prestando sus servicios y que sin duda alguna también se arriesgan, también se juegan el pellejo todos los días, también tienen derechos y hay que entenderlo así. Si tú eres el chofer de ese taxi, de ese vehículo que estás prestando el servicio, pues tú eres tu propio patrón, no te vas a demandar, no te vas a exigir, pero si tú eres una persona a la que se le asigna algún vehículo para que lo trabaje, para que lo esté manejando, esa persona que te está dando el vehículo es tu patrón y esa persona está adquiriendo derechos y obligaciones contigo porque hay una relación de subordinación, hay una relación de trabajo. Ojo, esto no se da a partir de esta reforma, esto ya existe desde antes. Entonces, esas personas que trabajan bajo estos esquemas son trabajadores y tienen que ser considerados trabajadores, tienen todos los derechos, todos los derechos que como trabajador se emanan. Entonces, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, seguridad social, las prestaciones derivadas de la seguridad social, todos estos temas laborales son los que se generan y que tiene que exigirlo como trabajador. Entonces, muchos me dicen, ¿y yo qué? No, bueno, tú tienes un patrón y tienes todo el derecho de exigirlo. El cumplimiento de las obligaciones laborales. Qué padre, Mario, porque aparte justo también estas plataformas en algún momento, varios y porque hemos escuchado, ¿verdad? Se han hecho de varias unidades y las han registrado dentro de estas plataformas y contratan justamente a choferes para que puedan operar estas unidades durante cierto tiempo en el día, ¿no? Es correcto. Es lo mismo que nos estás compartiendo con nuestros amigos de los centros de taxis particulares. En los sitios de taxis, los taxis que no están precisamente en un sitio, pero que andan por toda la ciudad prestando el servicio. Finalmente ellos tienen esa obligación. Pero con las plataformas, es decir, yo tengo cinco carros, los metí al Uber. Cinco en el Uber y cinco en el Didi. Y ahorita están diez trabajando. Tengo diez choferes que están trabajando allá afuera. Esas personas que están trabajando ahí son las que están protegiendo esta reforma. Son las que trata de cuidar esta plataforma. Yo soy ahora la patrona de ellas, ¿o es Didi o es...? Sí, sí, claro, claro. Al final, quien tiene y quien va a tener esta obligación son todas estas personas que administran estas plataformas digitales. Pero aquí hay una responsabilidad, en este supuesto que tú dices, hay una responsabilidad compartida. Por un lado, la plataforma y por otro lado, el dueño del vehículo que te lo da para que tú se lo trabajes. ¿Quién se ve beneficiado con los servicios? Esa persona, ese dueño. Entonces, se convierte también en un patrón. Es solidariamente responsable de esas obligaciones. Y tendría que ser considerado así. Excelente. Es decir, Uber les tiene que exigir que esas diez personas que están como choferes... Finalmente tengan todas esas obligaciones bien protegidas, bien establecidas y que ellos se garantice el derecho de poderlas gozar. ¡Ay, el chisme está bien bueno, Mario! La información también, oigan. Los invitamos allá afuera, amigos operadores de las distintas plataformas de movilidad del transporte público aquí en la Ciudad de México, que casi es un millón para los rebasados 22 millones de habitantes en esta gran ciudad, a que nos escriban si tienen dudas, si no han escuchado respecto a lo que estamos platicando, o ya han escuchado algo, ¿qué dudas tienen? Háganoslas llegar a través de nuestras redes sociales en Instagram, en arroba elbranch FM. Mario, vamos con música, pausa, y regresamos contigo, ¿te late? Buenísimo, creo que sí. Escuchan aquí el brunch de los 40. Estamos de vuelta en el Coffee Time con mi querido Mario Rebolledo, él es abogado laboral, para que lo sigan ya a través de sus redes sociales, en Instagram, en arroba mario-rebolledo1. Mario, nos quedamos con un montón de preguntas respecto a esta reforma. Trabajas, sugerencias, nada más quiero aclararles, yo no soy el que está proponiendo la reforma, venimos a hablar de... No, claro, no, 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 por supuesto, digo, San bendito internet seas, que si se meten seguramente están, pueden checar qué es lo que se está proponiendo, para que justo papi gobierno voltee a ver y diga, bueno, pues ¿por qué no echarles la mano? No, pero en esa echada de mano hay preguntas, mi querido Mario, a ver. A ver, los Bronchers se están reportando por acá con nosotros y justo nos preguntan, antes de irnos a corte, Pau nos dijo, pregunta para el señor abogado el día de hoy, yo como usuaria de la plataforma, ¿cómo me va a afectar este cambio? ¿Las cosas van a ser más caras? ¿El servicio va a ser más caro? Mira, el gobierno lo anuncia con bombo y platillo, y dice, mira, aquí está esta reforma que estamos... Sí, ¿quién la va a pagar? O sea, al final, las aplicaciones también van a ver de dónde van a salir este tipo de gastos, y seguramente, digo, malas noticias para todos los que usamos este tipo de aplicaciones, finalmente va a verse reflejado de seguro en el tema del servicio, el que va a terminar pagándolo, pues seguramente será el usuario y tendrá que adaptarse a estas circunstancias, seguramente sí será. No lo sé, habrá que tener una política de competitividad en donde, si tú aumentas tus precios, si tú aumentas tus costos, pues seguramente dejarás de tener muchos usuarios. Entonces, yo creo que ahí tiene que hacerse un análisis a profundidad, a conciencia, por parte de todas estas plataformas digitales, y ver qué es lo más conveniente, tanto para el usuario, que finalmente es el que paga, es el que manda, y es el que tiene que estar protegido. Claro, así de, híjole, joven, es que ya no sale, ya no queda. Ya no queda, ya no me salen las cuentas. Hay más preguntas. Sirio Antonio nos pregunta, yo soy chofer de Uber, pero soy el dueño del coche, ¿también aplica lo del seguro social para nosotros? Les va a aplicar, finalmente son los que están prestando ese servicio y son los que están expuestos a esas circunstancias. Sí, así es. Bien, tenemos otro de Mayitas, nos dice, muy buenas tardes, mi nombre es Víctor, yo trabajo en ambas plataformas y me he percatado de algo, la plataforma oferta el viaje al usuario, por poner un ejemplo, en 100 baros, si es usuario, acepta el algoritmo, me lo oferta a mí en 60, o sea, ya la plataforma se está llevando 40. Esto es lo que se va a tratar, este tema, que se regularice, porque hoy lo que él está comentando. Pero espera, no para ahí la historia. Sí, sí. Hasta ahí no llega el problema. El problema es que cuando me llegan mis facturas a fin de mes, a mí me hacen responsable del impuesto total, pero de los 100, no de los 40, ¿quién regula esto y dónde podemos verlo? Porque supongo que si se aprueba esta reforma, se va a ver, pues, justamente mermado en los ingresos, lo que platicábamos fuera del aire. Indudablemente. Este ejemplo, fíjate, sin saber lo que nos estaban poniendo, platicábamos tú y yo fuera del aire de este tema, y es justo lo que se trata. Y hoy, por eso están pidiendo que todo el tema del algoritmo, todas las requisiciones, todas las formas de operar del algoritmo, tiene que estar perfectamente descrita en el contrato de trabajo. Incluso se propone que el contrato sea presentado para su aprobación ante el Centro Federal Laboral, y entonces que se pueda tener una autorización previa de estas condiciones. Ver si esto que nos está diciendo nuestro amigo realmente es legal. A mí no se me ocurre. No te puedo generar un impuesto de algo que no estás recibiendo, que nunca generaste. ¿Cómo voy a pagar un impuesto de algo que no recibí? Eso no es posible. Eso no puede darse. Entonces, de eso se trata, de poder regular este tipo de actividades, cuánto ganas, cómo ganas, qué te estoy descontando, los porcentajes, para que entonces el agente prestadora del servicio sepa si le conviene estar en una plataforma o en otra. Híjole, es que sí está gacho. A ver, la plataforma por default les vuela a los 40. ¿Ya te lo descontó? Ya te lo descontó. Para ti son 60 y sobre esos 60 te quitan todavía el impuesto. Sobre lo que a ti te está quedando. Sobre el 100%. Eso es importante. Por eso tiene que establecerse las reglas del algoritmo en el mismo contrato. Por eso la autoridad tiene que sancionar si esto es realmente ajustado a derecho o no. Y que sobre todo tú sepas qué vas a cobrar y qué porcentajes vas a tener que estar cobrando. Eso es muy importante. Bien. Hay otra pregunta que nos dice, Hola, quisiera, si se podría especificar sobre la repartición de utilidades, ¿cómo va a ser eso? Si le corresponde a la aplicación o al dueño del carro. También lo que platicábamos fuera de la triangulación del business. Claro. Al final, yo creo que aquí habla del reparto. La reforma habla del reparto de utilidades por parte de las aplicaciones de estas plataformas digitales. Es decir, el trabajador va a participar de las utilidades o eso se está proponiendo que participe de las utilidades de la plataforma digital. Esa es en primera instancia. Ahora, estas personas que dan coches para que trabajen, etcétera, hablábamos de una responsabilidad solidaria. Ellos también son considerados patrones y tienen que ser patrones. Porque es quien te está asignando, quien te está dando el instrumento para la prestación del servicio, te dice dónde, cómo, cuándo desempeñar tu trabajo. Y por lo tanto, eso se llama a todas luces relación de trabajo. Olvídense de esta reforma, olvídense de todo lo que estamos platicando. Ya desde antes se genera un derecho, desde antes existe una relación de trabajo. Con esas personas que te están dando el vehículo para efecto de poder trabajar y que puedas trabajar o prestar el servicio de Uber. Es toda una vuelta, mi querido Mario. Yo estoy de veras. ¿Qué tal? Estoy ansiosa porque nos digan aprobada. Pero bajo qué requisitos, qué obligaciones y qué derechos. Porque ojo, cabe mencionar que allá afuera también hay personas que rentan los vehículos y los que están al frente del negocio, del changarro son los operadores, es decir, nuestros amigos choferes. Y sobre ellos, por supuesto que cuando pedimos un servicio, la cara, la carita que aparece aquí en la aplicación es del operador, no del dueño del carro. Es correcto. Por tanto, o sea, tú le estás pagando una renta a este cuate que quizás no te alcanzó el crédito, lo que sea para sacar tú tu carrito, pero por ende le estás rentando el carro a este cuate, a ese cuate, ese es otro boleto. Tú, tu enfrentamiento es tu chofer con la aplicación. Es así. Es así. Y bueno, hay muchos supuestos que están pasando. Seguramente estaremos aquí aprovechando estos espacios para aclararle a todos los amigos cómo van sucediendo las cosas, cómo es que finalmente quede esto. Pero bueno, esta es una noticia importante y sobre todo para toda esta gente que nos está escuchando y que sepan a qué van a tener derecho y cómo van las cosas en este país. Claro. ¿Cómo podemos encontrar en redes sociales, por favor, Mario? Claro que sí. En Instagram, en arroba mario-rebolledo1 y en las demás plataformas como marioarrebolledo, ahí me encuentran con mucho gusto. Excelente. Lo escuchas aquí en el brunch de los 40. ¡Gracias!